¿Está tu vida desafinada, oxidada y sin uso? Entonces, deja que la toque el Dios de la esperanza. Hola amigos, les saluda el Pastor Arnaldo Cruz. Qué gusto poder saludarte una vez más llevando palabras de esperanza que todas nacen del libro sagrado La Palabra del Señor para tocar corazones que necesitan del gozo, de la bendición a través de Cristo Jesús. Agradecemos a todas las estaciones de radio, a todas las personas que a través de la internet están llevando este mensaje de esperanza, a aquellos que los comparten a través de las redes sociales, que el nombre del Señor sea glorificado a través de esta matutina digital despierta. La Palabra de Dios nos dice en el libro de Números en el capítulo 10 que Dios le dijo a Moisés, hagan dos trompetas. Y estas trompetas tendrán un propósito especial. Cuando las trompetas suenen, entonces le está dando la señal a todo el pueblo de que se convoquen y se ubiquen allí frente al tabernáculo. Cuando suene una sola trompeta, entonces toda el área oriente del campamento se reunirá junto conmigo y allí estarán especialmente los príncipes y los que dirigen a millares allí. Cuando suene la trompeta dos veces, será una alarma. Cada sentido del sonido de la trompeta tenía un propósito especial. Y hay muchos de nosotros que ya la trompeta de nosotros ni suena. Ya la gente no sabe qué queremos. Ya nuestra esposa no sabe cuáles son nuestros gustos porque nuestra trompeta nunca ha sonado para dejarles saber a ellas qué nosotros necesitamos. Ya la trompeta de nuestros hijos está desubicada porque ellos no saben qué es lo que quieren sus padres. Mamá quiere una cosa, papá quiere otra cosa, mamá corrige de esta forma, papá corrige de esta forma. Hoy no me corrigen por esto, pero mañana me corrigen por lo mismo. Porque la gente ya ha perdido el sentido de alarma. Ya sus trompetas han dejado de sonar porque están no solamente en desuso, están no solamente oxidadas, también están desafinadas por el secularismo, por las falsas filosofías y han perdido de vista la armonía que viene de un así dice Jehová. Por eso la palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 10 que Dios le dice al pueblo, estas son las directrices. Cuando la escuchen una sola vez, los de oriente van a salir. Cuando la escuchen la trompeta de alarma dos veces, entonces los del sur van a salir. Cuando suene una sola trompeta, entonces se reunirán los príncipes, se reunirán los que dirigen millares. Cuando suenen las dos trompetas, se reunirán conmigo en el tabernáculo. Deja que el Señor te diga qué es lo que Él quiere. No, no definas tú, no concluyas tú. Oh, yo creo que cuando la trompeta suene una vez, Dios me quiere decir esto. Caballero, deje de creer que usted es el que da la conclusión. Siga la instrucción que Dios da. Cuando Dios dice, mi trompeta va a sonar, asegúrate de escuchar cuidadosamente cuál es el sonido de las trompetas. Y me llama la atención lo que dice el capítulo 10, versículo 7, que Dios le dijo, para reunir a la congregación, van a tocar las trompetas, mas no la tocaréis con sonido de alarma. Y a mí me impresiona mucho este versículo 10, este versículo 7 del capítulo 10. Me impresiona porque mucha gente hoy ha convertido a la iglesia, ha convertido los sermones, ha tomado los púlpitos, todo con una señal de alarma. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y qué aquello? Y la gente entonces viene a la iglesia con un temor y con una ansiedad y con un deseo, un delirio de persecución. Claro, el Señor dice, la trompeta de alarma va a sonar. Pero mientras la trompeta de alarma no suene, entonces nosotros como líderes espirituales tenemos que hacer sonar la trompeta para lo que está diciendo el verso 7, para consagrar al pueblo. Hermano, ¿Por qué es necesario que consagremos al pueblo? Querido amigo, ¿Por qué es necesario que consagremos al pueblo? ¿Por qué es necesario que nos sentemos a educar a nuestros hijos en cuanto a las cosas de la iglesia? Porque este es el tiempo de consagración. Si la trompeta de alarma suena y no estamos consagrados, estamos perdidos. Y hay mucha gente que le está sonando más la trompeta de alarma que la trompeta de consagración. Cuando usted lee los libros de historia, cuando usted lee la persecución que hubo contra los cristianos, se va a dar cuenta que esa gente fueron perseguidos y a ellos no le importó la persecución. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba consagrado, conectado al Dios de la esperanza. Había personas que la iban a quemar y venían por detrás a quemar. Y yo decía, no, no venga por detrás, venga de frente. Porque mi corazón le pertenece al Dios de la esperanza. Por eso hoy, esta matutina digital despierta. Por eso hoy, el pastor Arnaldo Cruz, que es quien les habla, quiere hacer sonar la trompeta de consagración para tu vida en este día. Este día la trompeta sonará para que te consagres. Entonces dile al Señor, a mí no me preocupa que la trompeta de alarma suene. ¿Sabe por qué? Porque tú eres el Dios mío, la confianza mía y el castillo en el que yo confiaré. Y cuando la trompeta de la consagración suene, hoy me voy a consagrar para Dios, para que cuando suene la trompeta de la alarma, yo pueda decir, estoy en victoria, Jehová está conmigo, y aunque suene la alarma, yo tendré un hermoso día de esperanza. ¡Gracias!